El Festival de Flamenco 2018, que se realiza cada año desde 2010 en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo en Bogotá, Colombia, abrió con la obra Catedral de la Bailadora Española Patricia Guerrero. Este año, el Festival Flamenco está dedicado al baile con dos de los mejores, Patricia Guerrero y Farruquito, ambos con amplio reconocimiento en las artes escénicas a nivel mundial. Para el director del Teatro Juan Dolores Caballero, Catedral es una liturgia sagrada del baile de Patricia Guerrero, que en este nuevo montaje invita a reflexionar sobre el papel de la religión en las dinámicas de opresión de la mujer. Este es un espectáculo complejo y ambicioso, cuya propuesta se basa en el hecho místico, la represión, el diálogo entre lo divino y lo diabólico, los límites entre lo sagrado y lo profano, el mundo de las creencias y los sacrificios. Con información de Edelmiro Franco Corresponsal en Colombia, Notimex.